Hola, soy Augusto Fernández, tengo 18 años, corro en el Fimceps Repsol en Moto2. Soy Iker Lecona, tengo 15 años y soy piloto del Fimceps Repsol en Moto2. Soy de Valencia y mi pasión es desde pequeño. Mi padre corría y desde pequeño veía las motos y al final una cosa lleva a la otra y aquí estoy. Soy de Mallorca, desde muy pequeño ya le pedía una moto a mi padre y me la compró con 6 años. A los 9 años empecé compitiendo con la milimoto y poco a poco he ido subiendo en categoría hasta llegar ahora mismo con la Moto2. A los 8 creo que empecé mi primera carrera en el Campeonato de Baleares con una minimoto y enseguida nos metimos a nivel nacional y en la cuna de campeones. Estudio y compito. Me entreno en la escuela de KSB Sport Valencia, son 3 días a la semana, de moto en 3 horas, 2 días y 4 horas el sábado. Luego tengo una CBR 600 que voy los domingos a un karting, solamente karting y luego físico con varios entrenadores. Bueno, me preparo a nivel técnico con la moto entrenando ahí en Mallorca y también físico también hacemos mucho ahí en el centro de tecnificación de Mallorca. Y bueno, todos los días de la semana, unos días o moto físico o a veces por la mañana o una cosa que por la tarde o no. Es simplemente aprender a hacer kilómetros y pasándolo bien, tener la menos caídas posible. Hacer kilómetros, que la moto 2 no es fácil y me ha costado un poco el cambio, pero bueno, estamos ahí en las posiciones delanteras, nos falta ese poquito para estar con los delante y poder luchar las carreras para estar en el podium, pero bueno, estaría bien conseguir un podium de aquí a final de año y ya para el año que viene sí que estar en posiciones delanteras más a menudo. Ser campeón del mundo de MotoGP. Llegar al mundial de MotoGP y ser campeón del mundo.